¿Cómo impacta definir dominios de alteración? ¿Cómo impacta definir dominios de alteración en incrementar la certeza de la estimación de los recursos minerales? Hoy en día, perdón, acá voy a agradecer ahí a Douglas, por cierto. Bien, todos estamos familiarizados con este diagrama, que es la clasificación de los recursos y lo que es la clasificación de las reservas, y cómo es la conversión de los recursos a reservas a través de factores modificadores. No voy a entrar a detalle, pero una de las cosas que he visto en los 50 años de experiencia que tengo, conociendo geostadística y estimando diferentes tipos de yacimientos minerales, es que hoy en día todavía lo hacemos muy simplista. ¿En qué sentido? En que definimos dominios que separan, por ejemplo, la roca encajonante con la mineralización, y ahí nos quedamos. Y si hemos visto en estos tres días las presentaciones de los diferentes proyectos, vemos que hacen caracterizaciones mineralógicas y texturales, vemos que los geólogos de exploración detallan muy bien el núcleo, vemos que hay una variabilidad en el yacimiento, pero eso no se refleja en lo que es el modelo de recursos minerales. Y cuando esos recursos pasan a ser reservas y ya estamos en una operación minera, en realidad los resultados del producto final que se obtiene de una operación minera difieren mucho del plan, porque el plan está basado en recursos, en reservas, pero con leyes, en realidad para poder minimizar el riesgo y la incertidumbre de los recursos y reservas, hay que incorporar más detalle, no nada más es el oro, plata, plomo, zinc, cobre, los elementos que debemos de incorporar, debemos de incorporar la mineralogía, la textura, crear modelos geometalúrgicos, o sea, ya hoy en día necesitamos ir cambiando esta mentalidad. Entonces, tengo un proyecto que estuve involucrado hace un par de años, donde el 95% era barrenación con circulación inversa y el otro 5% era barrenos de diamante, prácticamente es en rocas volcánicas, es un yacimiento de oro diseminado, y la problemática era cómo voy a interpolar, cómo va a generar el modelo de recursos sin ningún control litológico, porque la barrenación de circulación inversa no me lo permite. Es cierto que podemos describir los chips o los ripios y tratar de definir un límite, un control, o sea, no hay una manera. Entonces, estuve estudiando un poco de litogioquímica y lo de machine learning, que ahora creo que si no habla uno de machine learning ya está obsoleto. Dejen mostrarles lo siguiente. Ah, caray, voy al revés. Ahí está. Ustedes saben que la base de datos que utilizamos es una base de datos que está validada y que tiene información desde el punto de vista litológico, de alteración, mineración, estructural, geotécnica y química, y en realidad no usamos toda esa información. Quizá habrá algunos proyectos o algunas empresas que usan toda esta información para generar el modelo de recursos, pero yo creo que todavía estamos haciendo lo muy simplista, y lo veo con los yacimientos tipo hidrotermales, en vetas, o en algunos otros tipos de yacimientos, nada más definir el dominio usando modelación implícita de lo que es la roca encajonante y la mineración, y agarramos todas las variables, compositamos, regularizamos la información, sacamos toda la parte de variografía, interpolamos usando RBF, por ejemplo, usando inverso de la distancia, o críguin ordinario, o cualquier otro tipo de críguin, y todavía esta información que es variable en el yacimiento, con estos algoritmos determinísticos, lo que está pasando es que suavizamos o escondemos la variabilidad real que tiene la mineración. Entonces, bien, estos son los dominios que he visto en algunos de los yacimientos minerales, algunos definen dominios litológicos, otros dominios de alteración, otros dominios de mineración, etcétera. Lo que yo aquí propongo es empezar a utilizar subdominios, que de alguna manera lo que vemos a través de la exploración o del logueo, necesitamos incorporarlo al modelo de recursos. Me baso mucho también en el análisis tequiométrico, cuántas veces no tenemos bases de datos multielementales con 35 elementos, por decirlo de esa manera, y no los usamos. Entonces, con la tequiometría lo que tratamos de hacer es juntar toda la información multielemental y mucha información multielemental o muchos de los ensayes, vienen ensayes a fuego, viene lo que es el ICP, ya sea con agua regia o con cuatro ácidos, lo mejor es utilizar roca total, recuerden que si en un momento dado la roca o la alteración, necesitamos los óxidos, los 10 fantásticos óxidos, para poder determinar el tipo de alteración, el tipo de litología que nos permita validar las bases de datos o la misma descripción litológica que hacemos en la descripción. Utilizar métodos de machine learning no supervisados y validar la información litológica de alteración y mineralización. Entonces, aquí la idea es convertir de elementos químicos a compuestos y en este caso lo que queremos es utilizar el titanio, el aluminio, el hierro, manganeso, magnesio, calcio, sodio, potasio y fósforo, convertirlos con la tequiometría a través de óxidos, que sería la roca total, muy pocas empresas o muy pocos proyectos de exploración hacen roca total, la realidad es que debemos de hacerlo, podemos utilizar algo de la roca total para calibrar este tipo de análisis tequiométrico y determinar el silicio, porque ya sabemos que con el agua regia o con lo que es en los cuatro ácidos, destruimos la matriz sílica y lo que queremos es reconstruir el silicio y esta es una fórmula muy sencilla en el caso de que 100 menos la suma de todos los óxidos o 100 menos la suma de todos los óxidos menos la suma de todos los elementos que tenemos en el caso de que esté la zona o la muestra mineralizada. Entonces, podemos convertir en este caso los compuestos en minerales a través de la mineralogía modal, esa mineralogía modal la podemos obtener a través del logueo, muy relativa, o a través de estudios de caracterización que nos dicen comprensión, en un momento dado qué porcentaje de minerales tenemos y hacer una conversión estequiométrica y convertimos nuestra base de datos química, de elemental, compuestos y minerales. Lo ideal sería que tuviéramos estudios de caracterización en cada muestra, pero es imposible lograrlo. Recuerden que hay proyectos que tienen una gran cantidad de análisis químicos o intervalos que analizamos y no es práctico tener toda esa información mineralógica, que sería lo ideal, pero estamos muy lejos de eso. Entonces, definimos una serie de índices de alteración para este proyecto. Ustedes saben que de alguna manera los diferentes tipos de alteraciones se ganan o se pierden en el proceso hidrotermal, se va perdiendo algunos elementos, se van ganando, se van convirtiendo algunos minerales en otros y esto es lo que tratamos de reconstruir a través de los índices de alteración. Entonces, hay unos índices de alteración que me robé de este tipo de yacimientos vulcanogénicos masivos, de sulfuros masivos y que viene siendo el índice de alteración de Isichagua, perdón, el de clorita, carbonato y pirita, el de alteración argílica avanzada, donde está usando estos elementos mayores que viene siendo del producto de la conversión de la estequiometría y con eso, fíjense lo que podemos hacer. Este es el caso de estudio, es un yacimiento localizado en Sonora, no les voy a decir de dónde, pero es un oro diseminado, esta es la barrenación que se tiene, el 5% les decía de esos 190 barrenos es de núcleos, tiene núcleos, lo demás es circulación inversa y esa es la distribución del oro en diferentes tonalidades de colores, el color rojo es de mayor ley, el color azul o los fríos es el de menor ley y bueno, este viene siendo lo que es el índice de alteración de Isichagua y utilizamos simulación secuencial gaussian en este caso para poder determinar el riesgo y la incertidumbre sobre este tipo de alteración y lo que están viendo ustedes es la distribución de lo que viene siendo la alteración, en color rojo es cuando está la roca mucho más alterada y en color escondí la parte azul porque también le apliqué una ley de corte de punto uno de ley de plomo y no se ve, pero en realidad bajándose al verde es de menos intensidad de la alteración, entonces podemos ver cómo de alguna manera la mineralización de oro puede estar asociada, con estos índices de alteración podemos vectorizar lo que es el yacimiento y nos puede dar guías de exploración, entonces el otro es el de clorita, carbonato y pirita, la alteración, donde notan ustedes que hay una sobreposición espacialmente de estas alteraciones hidrotermales y lógicamente la distribución del oro en cada uno de estos dominios de alteración difiere, entonces yo no puedo agarrar toda mi base de datos de circulación inversa malos, el 5% de diamante e interpolar sin ningún control litológico, no lo puedo hacer, lo que hicimos fue interpolar o simular la variable en este caso por dominios de alteración y esto incrementa la certeza en lo que es la distribución y variabilidad espacial de la ley de oro. Y luego viene la otra, la alteración argílica avanzada, como lo pueden ver, todas se sobreponen, de alguna manera, unas están más intensas en el caso de la clorita, carbonato y pirita y luego viene este diagrama, este diagrama en inglés le llaman alteration box plot, donde la parte intermedia, una diagonal que viene entre 100 y 100, me separa lo que son las alteraciones hidrotermales o las alteraciones diagenéticas que puede llegar a tener, sobre todo en un yacimiento vulcanogénico, en este caso, las diferentes tonalidades de azul son los diferentes dominios de alteración, ahí pusimos la roca, la roca andesítica y la roca dasítica, para que tengan una referencia de cuál es la composición desde el punto de vista alteración de una roca fresca, entonces lo que me está diciendo es que la dasítica y la andesítica que está presente en ese yacimiento tiene una alteración, esa alteración yo puedo ir viendo cómo es cambiando desde muy débil hasta muy intensa, entonces aquí con esto, en el eje de las X tengo el índice de alteración de Ishikawa y en lo que es el eje Y, el índice de clorita, carbonato y pirita, entonces estos dominios se generaron con la aplicación de machine learning no supervisado, que vienen siendo modelos de mezclas gaussianas y los separa muy bien, esto es mejor que usar K-means clustering. En la siguiente, en este caso, en el eje de las X es la alteración de Ishikawa y lo que es la alteración argílica avanzada, entonces veo que sí hay una sobreposición, pero lo veo gráficamente y lo quiero ver también espacialmente. Entonces, en este caso, ahí están las tres, en este diagrama de Voxflot, de la alteración de Ishikawa y de clorita, veo la distribución espacial que tienen esas alteraciones, si se dan cuenta, el dominio azul del intenso está en la parte más superficial, aquí lo voy a ir separando, también lo tenemos con la argílica avanzada y aquí muestro, en este caso, una alteración que va hacia clorita pirita, o sea, hay una cloritización, en esta, está cambiando la roca una cloritización, el oro va cambiando también y este viene siendo una carbonatización que sufrió la roca, también con su distribución de oro y su distribución espacial que se ve por ahí y esto viene de tanto una alteración sericítica, clorítica y carbonatización, entonces, son una serie de eventos de sobreposición de este tipo de alteraciones. En este caso, lo que estoy aquí haciendo es secando el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3, así es como lo estamos manejando y esa es la distribución del clúster 1 espacialmente y su distribución de esa alteración, en este es el clúster 2 y este es el clúster 3. Entonces, ¿qué es lo que hago con esos diferentes clúster? Seleccionar las muestras que corresponden a esos clústeres e interpolar o simular, en este caso, ya la interpolación ya no la uso, más bien es la simulación y con esto, lo que yo puedo obtener es la firma geoquímica de la alteración que llego a obtener y veo que lo hace diferente. ¿Para qué me sirve todo esto? Pues miren, esto viene siendo una matriz, es una tabla de contingencia, así se le llama en estadística univariada, en esta tabla de contingencia puedo graficar el índice de alteración de Ishikawa por grado de intensidad, siendo el 0 al 10 el más débil y del 90 al 100 el más intenso y lo que viene siendo también de la clorita, carbonato y pirita en el eje de las yes y ven ustedes la ley, la distribución de la ley, ¿qué me está diciendo? Que en un tipo de alteración ¿cómo se está agrupando la ley de oro? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para hacer modelos geometalúrgicos, yo tengo que mostrar cada uno de esos cuadros o de celdas para poder ver si hay un impacto en submetalurgia, pues es un yacimiento de baja ley, va a ser típicamente una lixivación estática, entonces, estos para mí son los subdominios, todavía dentro de esos clústeres puedo definir subdominios para poder generar el modelo geometalúrgico. Este viene siendo la distribución del oro con una ley de corte de punto uno y teniendo también pues, ¿cómo es la distribución de oro? ¿qué pasaría el día de mañana cuando yo vaya a minar diferentes tipos de alteración? ¿cuál va a ser mi ley promedio? pero también ¿cuál va a ser mi impacto metalúrgico? o sea, la idea es construcción de lo que viene siendo el modelo geometalúrgico. Entonces, esto es un ejemplo de las 20 simulaciones que hice de la variable de oro en este caso en alguno de los clústeres y generé el promedio que se le llama ITAP dentro de la geostadística y de esta manera yo puedo evaluar la incertidumbre, la certeza, eso cuando dice 50% de incertidumbre quiere decir que la ley varía más o menos 50% con un intervalo de confianza del 90%. Vean ustedes cuando es 40, bueno, me pasé, este es 40, que quiere decir que la ley varía hasta un 40 más o menos 40%, de eso se trata de hacer todo esto de la simulación condicional, esto es el 30, o sea, tengo un 30% de riesgo de que no cumpla con la ley o está en ese rango, este viene siendo un 20% de incertidumbre y este viene siendo el 10%, ¿qué quiere decir? Si la ley es de un gramo de oro, pues la ley con un 90% de certeza, ese bloque está entre punto 9 y 1.1. Entonces, de esta manera podemos nosotros generar diferentes subdominios, dentro de los dominios tener un modelo de recursos mucho más preciso, más exacto y nos va a permitir ayudarnos a crear el modelo geometalúrico. Entonces, en conclusión, para poder incrementar el nivel de conocimiento geológico y certeza de los recursos y reservas de mineral, pues ¿qué necesitamos hacer? Minimizar el riesgo y la incertidumbre, ¿cómo lo vamos a hacer? Con definiciones de subdominios, con mayor información, desde luego, ¿verdad? pero aquí la idea es los detalles que nosotros vemos en el logueo o en la descripción de la roca, pues lo incorporemos a nuestros modelos de recursos y reservas. Entonces, tenemos que identificar las diferentes etapas para genéticas y esto lo hacemos a través de su caracterización y a través del logueo mismo también. Entonces, necesitamos identificar esas etapas de alteración y mineralización, necesitamos definir esos dominios y subdominios para genéticos y aplicar simulación condicional, ya olvídense del Krigin, olvídense del RBF, olvídense del inverso, necesitamos realzar lo que es la variabilidad y lo que es la distribución espacial que tienen los diferentes atributos que estamos pendientes de encontrar y utilizar la mineralogía y la textura para generar estos modelos. Esa es la única manera que nosotros podemos evitar sorpresas cuando ya estamos pasando de un proyecto de Greenfield a Brownfield y empezamos a minar, esos son los problemas que vemos en todas las minas hoy en día que no cumplimos ni con la ley ni nada y la reputación del geólogo queda pues a la vista, ya no le creen a los geólogos y a los geostadísticos menos, entonces lo que necesitamos es cambiar un poco el chip y necesitamos incrementar lo que es esta certeza. bien, es todo por mi parte, disculpen la demora, me tardé media hora pero ahí voy. Si tienen alguna pregunta en el bar ahí nos vemos. ¡Gracias!